¿Por qué no tiene sentido elevar los pesos muertos casi para todo el mundo? El punto de elevar los pesos muertos es ir más profundo hacia abajo porque tenemos que ir más completo. Pero el peso muerto no se trata de eso. El peso muerto se trata de todo menos de ir hacia abajo. Se trata de ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y cuando no se mueve más la cadera, pausamos y regresamos hacia adelante. Solamente las personas que tengan la movilidad de echar la cadera hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y que esto pueda seguir bajando, manteniéndose recto, van a poder beneficiarse de esto, pero muy pocas personas no tienen. Así que tengan cuidado cuando lo hagan. Pongan la mente en hacerlo perfectamente.